¿Quieren que me tire un freestyle más? ¿Un freestyle más? Bueno, listo. Pensé que iba a ser más difícil, pero bueno, me tiro una más. Ey, pero yo quiero ahora sí que hagan un agite, porque hoy estuvieron haciendo 5 o 10 personas. Acá hay como 300.000 personas y no estamos haciendo un agite. ¿Nadie? ¿Cómo es eso? ¿Eh? Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a motivarnos todos, vamos a motivarnos todos, vamos a hacer un agite. Ya saben cómo es el agite, yo ya se lo expliqué, y es cuando explote el beat. O sea, es ahora. ¿Cómo es? What, 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 what. Ahí va, ahí va. Ahora sí me gusta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yeah. Ey, yo, así nomás rapeo. Hermano, entiendo que así sale esto. Así nomás vos mandale. Hermano, yo rapeo porque entiendo que le pego a las instrumentales. Después me bajo acá con los pibes y nos pegamos un baile. Ey, yo, hermano, los pibitos saben. Y entendemos también que rapeamos y tenemos la clave. Hermano, como nosotros, hay personas que nunca saben. Pero también estas cosas solo salen en una nave. Ey, yo, rapeo así nomás. El chico también me la agita. Ey, yo, rapeo porque sé que esto no es de agüita. Así nomás, hermano, yo sé que rapeo. Y entiendo que todas estas cosas son las que yo acá craneo. Hay tanto público que sé que a esto sí le gusta. Y hay tantas cosas que también en mi cabeza asustan. Pero también sé que siempre salgo pa' adelante. Hermano, también entiendo que hay tantas cosas que me frustran. Ey, yo, rapeo. Sí, bailamos. ¿Cómo? Si fuera que conectamos mi cabeza y sus pensamientos. Solo sé que sacamos, bailamos. No estoy viendo. ¿Qué es eso? Eso es una piedra. Tenés que tener cuidado. Porque si te cae en la cabeza, puede ser que con eso tropiezas. Pero siempre es importante levantarse. Porque si no, ¿para qué hay que vivirla? Acá hay que solo amarse. Ey, yo, hay uno que ser diferente. Siempre tiene que meterle. Siempre tiene que ser inteligente. Rapeo así nomás. Porque siempre voy de frente y hay una pelota. Pásamela que te hago unos jueguitos para acá. Ay, no más. Mirá cómo va. Se me fue para otro lado. Ya fue. Pero pasala de vuelta que voy a improvisar. Mirá lo que hago. Voy a romper un parlante. Pero bueno, esto es la cosa así nomás. Esto es lo de ser recantante. Ya fue. Quizá no me salió tan bien. Pasa que estaba desinflada. Era la excusa que el loco tiraba de la nada. Pero bueno, así nomás las cosas que pasaban. Muchas gracias por la invitación a las personas que acá organizaban. Muchas gracias a El Once. También muchas gracias a Toritos de Chiclana. Ey, yo, yo sé que en mi casa cuando era chico también me mandaba cagadas. Por eso sé que cuando yo era chiquito me metían chicana. O quizá un cintazo también por ahí. Pero bueno, ¿qué no pasó eso? Yo se los digo en el free. Rapeo así nomás porque sé que no soy ningún wannabe. Y ahí llegó la banda de la música. Así que disfrútenlo ahí. La banda de la policía. Estas cosas son las que la gente merecía. Mejor sigan pensando que siempre van a ir para adelante. Aunque yo sé que a veces la vida también es un poco frustrante. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Soy sufrín. Pueden encontrar las redes de la Liga Litoral de Freestyle en Instagram. Liga Litoral de Freestyle en Instagram. Así lo pueden buscar al amigo que ha brindado su show generosamente colaborando con Toritos de Chiclana en esta jornada solidaria. Que por supuesto hay muchas agrupaciones que han decidido sumarse.